. Demanda millonaria contra Gwyneth Paltrow por causar una lesión cerebral a un hombre de 72 años . El médico Terry Sanderson asegura en la denuncia, presentada este martes, que la actriz le golpeó por detrás en una estación de esquí de Utah y se dio a la fuga. . . El doctor Terry Sanderson, 72 años, ahora ya jubilado, se puede convertir en la nueva pesadilla de Gwyneth Paltrow después de que éste haya interpuesto una demanda millonaria, le exige 3 millones de dólares, en Utah este martes contra la celebrity tras sufrir un accidente de esquí durante el invierno de 2016. . . Según la versión del médico, la intérprete y su instructor se accidentaron con él en Theer Valle y le provocaron la rotura de cuatro costillas y daño cerebral. . Un percance que a cualquiera le puede pasar sin embargo, fue el comportamiento posterior el que propició la demanda del médico. . Como desvela, supuestamente Paltrow y su profesor decidieron dejarle allí abandonado, sin hacer ninguna llamada, y ni siquiera le pidieron perdón. . Para corroborar los hechos, el médico cuenta con un testigo que presenció lo sucedido y que asegura que le golpearon por detrás y se dieron a la fuga, además de tres empleados que estaban con Paltrow. . 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